A la música creo que eso es lo que me apasiona, eso es lo que me llena, lo traigo en la sangre, mi mamá, mi papá, pues son cantantes y nada, creo que por ahí me voy a ir, esperemos y pegue chicle y con toda la actitud. Te esperaría la cabina de lo mejor, de la mejor curso, para seguir platicando de tu carrera. Por lo pronto despidamos el programa con esta hermosa voz, Julio Barraza, tema, almohada, gracias por haber estado con nosotros en este viernes hasta mañana. ¡Aplaudito! Nuestro no hay luz en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú debes conmigo todas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres mi vida, todo mi tesoro. Por ese beso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias sucias. Pero estás conmigo, no sientes caricias, te abrazo en mi pecho de nuevo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás dormiendo. A veces tengo callada inocente, y sumo en silencio, como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si no estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa en los sufrimientos, como las palabras, se me hace llenar el viento. Por eso eres sorracho de angustia, te lleno de besos y caricias sucias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo en mi pecho, me duermo contigo.